En 2012 ganó el estado López Obrador sin mucho dinero, sin buenos candidatos y con todo el aparato en contra. Pues el 2018 iba a ser un, digamos, todo el sureste lo arrasó López Obrador y bueno, el resto del país. Pero el sureste es su bastión principal de, digamos, de Morena, de Puebla para abajo. Entonces es algo que ya está. Ahora, mi idea es que creo que la capital va a ser competida, como todas las elecciones. Yo creo que no se tiene que confiar ningún candidato de ningún color. Es decir, ya gané por anticipado o no. Se gana el día de la elección, pero en mi opinión con este tipo de cosas. Primero, propuestas serias, creíbles y que pueden ser constatadas. O sea, que me digas, ajá, voy a mejorar la seguridad, ¿cómo? No, no, nada más me eches el rollo.